Bueno, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos estén viendo. Está bien, Alcánez. Bienvenidos sean todos y todas. Y este es El Compló. Bien. ¿Te vas a hacer? Hoy con nosotros, el que a veces está ahí no. El Callejón, aplauso para el Callejón. Me dejan afuera, yo lo dejo tranquilo. Mira la camisita que se puso el mudo. ¿Mudo? ¿Tú sabes cuánto hay en pinta hoy? ¿Cuánto? Mudo, cállate, ni lo digo, no lo digo. ¿Cuánto hay? Barón, hay que joderse aquí, oíste. ¿Una paca, feo? No, paca, yo no voy a paca. Claro. Señores, hoy tenemos dos temas sumamente con COVID. Hoy tenemos dos temas sumamente importantes, señores. El primer tema es el de nuestro amigo, tu amigo, Santiago Matiá Lofoque, que desde hoy, lunes 8 de enero, toma una nueva iniciativa en su programa. Se va del edificio rojo y se traslada hasta el teatro. ¿Cómo que llama el teatro? ¿Está en Villajuana? No sé qué tema es Villajuana. El Narciso, ¿verdad? Yo pensando... Ah, pues tú piensas. Ay, sí. Ah, pues tú analizas. No, yo pensando que si eso le conviene o no, porque señores, no es lo mismo. Tú vas a hacer un show en una cabina con un par de cámaras, mojándose, cortándose las uñas, alguien allí hablando con la novia, que haya varias personas. O sea, tú puedes ser tipo más, pero entre los nervios, cuando tienes 300 personas mismo viéndote. Y otro tema es que no creo que viendo tantas personas van a durar con el cherry hablando una hora. Tiene que ser un show para poder motivar a esa gente. ¿Qué ustedes piensan de eso? Mira, yo te voy a decir algo. Si algo tiene Santiago Matías, que lo conozco desde chiquitico, es que el loco no se estanque en nada. Todo lo que él hace va al 100. O sea, él es una persona visionaria. Todo el mundo lo sabe. Sí. Porque si no, preguntaban antes cuando le hablaban, no, que vamos a hacer un podcast. Todo el mundo, ¿qué diablo es? Sí. Todo el mundo le decía. No, que él comenzó a decir, la era digital de la comunicación va a ser por YouTube. Nadie le creía. Y ahora, ¿por dónde está? Entonces, ese paso que él está dando, le van a decir de nuevo, ese tigre es un monstruo. Realmente. Sí, yo pienso que él está dando un paso a otro nivel ya. En cuanto a lo que es podcast, producción de podcast y producción de radio. O sea, está pasando ya a otro level. Es que él siempre ha hecho eso, loco. Él siempre ha innovado. Sí, claro. Él siempre se le ha ido adelante a todo el mundo. Tú sabes, yo lo veo como, ¿ustedes han visto la resistencia? Que en España, que siempre van uno, los más famosos, y él lo entrevista ahí mismo, pero hay público. Eso es lo que él está haciendo. Como la resistencia con público. Y que el público se vea parte del video y de las cosas. Bueno, él es lo que va a hacer más los programas de antes. Un sábado de cuerpo, ahora vamos a suponer. Exacto. Pero a nivel de YouTube. Yo diría que más allá. Yo pienso que Santiago Matías, a los foques, hizo un análisis muy profundo para dar ese paso a seguir. Porque el tipo es una mente maestra, por lo de él. Que eso viene, según lo que él dice, del concierto que hubo en Estados Unidos, en el Madison. Que él se le ocurrió esa idea, que le encantó. Y colaborando con lo que dice mi hermanito Franchi, de Callejón. Eso es como decía Pablo Escobar. La comunicación va a seguir innovando, igual que el narcotráfico. Pero al final no estamos innovando nada. Al final lo que le añadimos cosas a cosas que ya... Algo más. Algo, o sea, que ya pasó. Por ejemplo, decía Pablo Escobar. Si en el 1900 nosotros pasaron la cocaína en aviones, la vamos a cambiar en guagua. Después, un par de años, vamos a volver con la misma porque la gente no va a pensar. Lo va a ver. Y eso, ese es el programa que está haciendo. Es Flow Sao de Corporan. Ahí va a haber premios. Seguro. Yo lo que creo que va a poner que está a cantar. Porque mantiene un público una hora que se esté gozando. Y un tipo inteligente porque... Tú sabes, tú dijiste que a él se le prendió el bombillo en el concierto que hizo... Dijo él, dijo él. Pero que fue así. Cuando él vio el público que llamó a Topo, porque fue en ese momento, que Topo dijo, ¡Tan a analizar! Y se fue todo en un... ¡Ah, pues tú analizas! Y dijo, coño, ¿por qué que voy ahora? Porque él tenía que venir con algo nuevo en el 2024. Claro, claro. Porque yo creo que a los foques, en la cabina, no que estaba cansándose, sino que estaba como empalagando. Como que ya era más de lo mismo, tú sabes. Como que ya no había como el contenido como cuando empezó. Y yo digo que él notó eso. Y dijo, vamos a hacer un cambio. Con razón, ¿tú crees que el ataque de él cuando dice, ¡Palo Pocatero! ¡Palo Pocatero esto! ¡Palo Pocatero el otro! Él venía con eso y ya tenía eso planeado. No, que también. Que cabe... Que... Coño, cabe destacar que en verdad, él tiene sus razones cuando él dice, ¡Ya estamos altos de los micrófonos churros! Porque todo el mundo está usando micrófonos churros. Estamos altos de la cabina. Le voy a hacer algo diferente. Y por eso es que se mantiene siempre siendo líder. Porque él innova. Yo quiero saber qué va a hacer Winnie ahora, el amigo tuyo. No, él tiene que hacer algo parecido. Se va a quedar... Porque, señor, ¿ustedes creen que es Winnie el segundo? Se va a quedar... Se va a quedar tranquilo. Ahora mismo sí. Hasta un momento. Es que lo que pasa es que si da resultado, todo el mundo le va a caer atrás, lamentablemente. ¿A quién le importa que él diga? ¡Ah, porque tú fue el primero! No, que fue el primero. No, que alguien tiene que decir el primero. Si vio el resultado, hay que hacerlo. Y es que si él viene el segundo. Claro, el segundo. El segundo. Y él va a hacer el segundo, ¿qué va a hacer eso? Tú a ver. Apunta la fecha. No creo que lo haga, porque yo lo conozco. Pero si lo hace, está bien. Está bien. Lo del contrato de la cerveza, Juan. Tú que estás adentro... Ah, pues ya, tú me hubieras visto a mí ahora. No, no, pero para saber, porque como tú estás muy interno... Lo de la cerveza, Juan, surge después de lo de República, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, claro. Sintió presión de ponerle también vainita arriba de Winnie, arriba de la vaina. ¿Quién sintió presión, él? Y de una vez tiró al mejor potor. No, porque eso es publicidad. Eso es parte del contrato. Pero me lo encontré raro, que por eso es que a Winnie le dicen la copia china, que siempre es después que lo hace a los foques. Me encontré raro que a Winnie después fue que hizo... Es que tú dices que copia, pero tú no sabes si... No ha dicho que copia, viejón. Espérate, le dicen. Si está planificado. Pero tú no sabes si eso estaba planificado. Desde hace años no se había firmado el contrato y se le fue un alante. Un suponer, tú no sabes. No sé, pero es lo que dice la gente con la copia china. Oye, si tú te llevas de lo que dice la gente... Claro, hay copias que son buenas, porque a Carlos Durán le dicen que copia de Mr. B. Ojalá a mí que me digan copia de Mr. B. Y está haciendo un número sabroso. Ojalá a mí que me digan copia de Mr. B. Ojalá a mí que me digan algo. Ojalá a mí que me digan copia de Mr. B. Yo estaba viendo un live ayer. Un live. Ahí cerrando ese tema. Un live. ¿Tú no sabes lo que un live? Sí, pero ¿cómo tú vienes con eso? Eh... De Santiago, donde estaban como haciendo el pre-ensayo, los ensayos de lo que está pasando. ¿Qué pasa? El equipo de trabajo que tiene ese tigre es muy grande. Pero mucha gente, loco. Mucha gente, mucha gente. Y el presidente, como del club, donde ellos van hasta del teatro, le pregunta... Y esos son los trabajadores, damas. Como que los trabajadores, damas, llenaban la vaina. Esto va hasta bobo. Le dijo... Yo creo que él va a tener que poner una pantalla afuera. Porque lo que va a pasar hoy en la noche va a ser bobo, señores. Sí, sí. Y tuvo bien que él lo hiciera como en un barrio. Y que yo creo que la... Lo que ellos tienen a futuro es trasladarlo en diferentes sectores. Eso es lo que él va a hacer. Yo pienso lo mismo. Y sería un palo. Yo lo que veo... Pienso yo. Que esos panelistas que ya tienen programa, aparte, dentro de la misma plataforma, o sea, Nabil, dale un break. Los hediondos. Yo pienso que tienen que darle un break por otra gente ahí. Sí, yo pienso lo mismo porque ya... ¿Al mudo, el mudo? Al mudo, el mudo. Sí, ya que el mudo a los focetes subió... No, porque... Sí, está pegado con él, tú. El mudo y el hermano. Está pegado tú ni a mí me han subido ahí. No, lo que pasa es que... Tú sabes que a los focetes tiene demás, te callejón. No, ese es mi hermano. Yo me siento... El día que lo invito, no podemos ir con Callejón. No, porque yo me siento... Yo, en realidad, yo me siento bien. Con el solo hecho de yo pertenecer a esta gran plataforma, yo me siento más que bien. Claro. O sea, esto es un logro, brother. Nosotros estamos en el ojo... De la paleta... En el ojo... ¿Cómo que se dice? En el ojo público. Exacto. Oye, cada día... Cada día... Hay tendencia. No están aceptando. Claro. No están viendo. No lo mismo que al principio. Y nosotros nos sentimos orgullosos de esas poquitas personas que se detienen a ver otros contenidos. Nos sentimos orgullosos porque para nosotros es un privilegio y queremos darle gracias a cada una de esas personas que toman de su tiempo para ver complot. Oye, que tenemos ya usuarios frecos y haters. Ya cuando tú no tienes haters... Ya cuando tú no tienes haters... Ahí es que uno dice que estamos ready. Para los que me comen, porque me comen. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo y dedicarme ese mensaje que ustedes... Y que saquen el mudo de ahí. Es verdad, mudo. Y ese negro. Entonces, ¿qué es lo que tú hiciste jugando a ese tipo? Y es verdad. Oye, sacas el tigre de ahí. Cuando te ven a ti... Diablo, ya cualquiera tiene un poco. Pone un poquito. Señores, para cerrar el tema hay que felicitar a Santiago Matías y hay que felicitarlo. Seguro. Claro, por eso es un logro. Que felicitarlo. Felicitarlo y mandarle bendiciones y que sea tu un éxito. Tú sabes que yo, sin temor a equivocarme... Diablo. Sí, sin temor a equivocarme. Sabes que tenía mucho... No sabes la palabra. Santiago Matías, a los Fokers, es un ejemplo a seguir. Bendiciones, brother. Tú sabes que él dice esa palabra cuando yo estoy aquí. Sí. Si no, tú le mandas un zapatazo. Esperemos lo primero que también tomen en cuenta la seguridad que me imagino que la tengan. No es personal. No, no. Dije que es personal pero no es seguridad afuera porque Villajuana es calentón. Villajuana, tú sabes que este muchacho es de ahí. No importa, brother. No importa. Cuando hay un club de personas todo el mundo tiene la cabeza diferente. Entonces, la seguridad deben de apretar ahí. Si no, fue que ya apretaron. Eso es sin costo, ¿verdad? Pero yo oye algo. Sin costo hoy. Por ahora. Yo no soy quien y ni soy el estratega ni soy Notre Dame que se llama el tigre para saber lo que va a pasar. Pero yo entiendo. Mohamed, por favor, baje eso ahí. Gracias. Yo entiendo que son solamente la primera semana de entrada gratis. ¿De luna jueves? Sí. Yo creo que eso va a tener un costo en un futuro. No, no. Conociendo a Santiago eso va a ser gratis por el público. Coño, y a nivel de contenido luna jueves con público en vivo tiene que apretar. No puede ser solamente los panelistas y que haciendo chocas. No creo, no creo. Tienen que llevar artistas, llevar el mudo a nosotros. Sí, claro. A Franji. A Franji. Ustedes están joseando para que lo lleven para allá. Ya, porque... No, no jueves engano. Mira, no lo jueves. Ah, pues déjame aquí tranquilo. Oíste, Franji, no es lo mismo. Párame ese programa. No, no está. Vamos a hacer otro. Sí. No, hay que seguir. Es envío. Oye, es un reto muy grave. Pero que desde que... Pero él tiene ya un año haciendo envío y es lo mismo. Baby. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es mucha. Ya se está entregando un equipo completo, un espacio y también gente, 300 gente. Sí, pero que tú dices que en el mood de un ejemplo para mí, vamos a grabar de nuevo. Él en vivo, él tenía que seguir. Mira, pero mira, si ellos tienen... No era de lunes a jueves el en vivo. No era por los días. Mira, si ellos tienen... Si ellos tienen unos cuantos errores, oye, quiera Dios que no los tengan, pero pueden tener esos errores. Porque, por ejemplo... ¿En vivo? Loco, no es lo mismo que usted en un edificio todo cerrado desde siempre. Ellos tienen que cogerle el timing a eso ahora. Y ayer ellos tenían problemas con el internet para la transmisión en vivo. El internet que tanto te gusta a ti, el Starlink, le estaba dando... Pero problemas feos. Ah, que no subían la antena para allá arriba. No. Como se llora. Tú sabes que si hay interferencia, le está lindo un funcional 100. Y acuérdate que ahí había como una emisora, qué sé yo, cerca. Y hay una antena. Oh, sí. Entonces, es un problemita que ellos tienen. Feo con el internet. Que ojalá que no... Ojalá que el en vivo se dé bien y no se tengan que ir en diferido. Ahorita al TIS o claro, van y le ponen un internet de su madre para que metan mano y ya. Santiago, felicitaciones y esperemos que te vaya bien por otro tema. Señores, pero yo no sé qué pensar ya de nuestra querida y hay link y te cacho. El mismo maldito tema que me tienen harto con lo mismo. Es que yo estoy confundido. Y hay link y me tienen harto. Loco. Le han visto la cara de estúpido, de payaso a todo el mundo. que es algo que me confunde porque ya se dejó en estos días. Ellos no se han dejado nada, loco. Eso es mentira. Eso es pantalla. Eso es para prender las redes. ¿Qué tío que lo hago? ¿Tú crees que estos son mentiras, Callejón? Si él no estaba anoche. Él estaba ahí. Te voy a buscar la foto para que la ponga en el video. Él estaba ahí. Anoche. En la 42. Cuando estaba grabando con... ¿Cómo que es? Con Mestizo. Con Mestizo. O Donati. Mestizo. Era Mestizo. Con Mestizo. En la 42. Y él estaba encapuchado. Ya lo que yo lo entiendo. Encapuchado. Esos ojos chinados se conocen desde lejos. ¿Y tú sabes qué es lo lindo? Lo lindo es que tú eres uno de los causantes que la gente crea eso porque tú eres una fuente dura. Sí. Y tú subes, tú eres el salvatanero. Pero está bien, pero es que yo tengo que informar a la gente. Pero cuando tú dices una vaina y haces otra, no es de mí que se va a casar la gente. Es de yo mismo. Sí, claro. La gente se va a casar de yo. Porque qué diablo hace 6ix9ine ayer grabando donde ayer porque él tenía que quedarse en el apartamento y no salir. Yo digo que esos son celos. ¿Qué celos del... No. Peri, qué diablo después que tú acabaste ese hombre, qué diablo tú haces con él al lado y que tú no sabías que era él. Sí, porque estaba ahí. Coño, no, hombre. Y después se tiró una foto de él con un colmadero sin nada. Pero tú estás acabando tu equipo de trabajo porque la Peri es tuya. Sí. Ajá. ¿Pues qué hago? Pero tú verás cómo se la comen hoy en Fujarate. Te lo opuesto. Mira yo. Porque si yo acabo a una gente que yo se le está haciendo daño supuestamente, a una amiga mía. Yo no puedo aparecer al lado de él en un video. Ey. Eso es muy hipócrita. Disculpe. Hablando de Fujarate, se parece el logo de Tuvera Lía y Fujarate ahora. ¿Qué pasó ahí? ¿De quién, de quién? De Fujarate, como un fuego. Y Tuvera Lía. Y Tuvera Lía como una bombita, pero con el fuego... ¿Lo cambian? Se parece ahora. ¿Pero lo cambian? Sí. Sí, cambió todos los logos. ¿Quién lo cambió? A los Fox. Ah, bueno. No sé quién copió aquí. Bueno, Fujarate está primero. Ah, sí, verdad. Ya. Meiren, yo le voy a dar un dato. Tú sabes que esto... Esto trae sospecha. Este tema de que Tecachi, Yailin, anoche precisamente estuvieran en la 42 y hoy sea la inauguración de Alofoquer. ¿Tú crees que será que van a transmitir con ellos? Coño, es que yo creo... Es que yo creo que... Coño, yo tampoco, pero ya yo creo todo, bro. Es que yo creo que lo de Santiago y de Tecachi va a personal. Es serio, es serio. Sí. ¿Tú no crees que sea marketing? Bueno, coño, ahí sí es la que yo apago mi internet y no lo prendo más nunca. ya no se puede dudar nada porque miras tú esta controversia y resulta ahora que... No, estoy... Pero dilo. Todos son... No, no, esto increíble. No, no, oye, 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 no, 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 yo no quería, brother, hablar de este jodido tema, de Tecachi, Yaelin, esta gente tiene a uno alto, loco, tiene a uno alto, pero al ver ahora a la Piri, a la Piri, ¿no verdad? que habló Pile Baba, ¿tú viste? Resulta que salió con ellos en los 42, loco, ahí, muy... No, la cosa de ella va a ser ahorita que no sabía qué dar. Ahora quedaron mal, quedaron mal ese equipo tuyo de trabajo. Sí, muy mal. Porque hicieron una entrevista muy antiprofesional, el primero fue el Whitney, que se fue muy a favor de Yaelin, defendiéndola y tratando mal al invitado, si tú lo llamaste, ¿para qué tú lo tratas mal? Tú tienes que, ser imparcial. Debió de inventarle la main. No, no le estoy... Porque tienen a uno de relajo, loco. Claro, uno sabe ni qué te pasa. Tienen a uno de relajo. Está bien, pero no te vayas al lado de Yaelin. Si tienen a uno de relajo... Se van a ir... Oye, se van a ir siempre del lado de que es el dominicano y tú me excusas. Debieron de acabarlo. Está bien. Y más horas con esta charlatanería que tiene. Está bien, pero si tú me llamas en una entrevista por teléfono, trae... Usted tiene que ser imparcial, papi. si no, eso sí, eso sí. Tiene que respetar al público, no a él. Respeta al público. Pero estaban siendo imparciales. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer? Estaban siendo imparciales hasta que él le dijo a Yaelin que le consiguió una prima como incura. Ah, sí. No, no, espérate. Ellos estaban curando desde que empezó la entrevista. Pero no, Yaelin. Claro que sí. Se estaba viendo... ¿Tú sabes cómo era? Le dice a Yaelin. No, porque... Te cagas, si ponte para esto, porque aquí estamos trabajando, no estamos acostados, o qué sé yo. O sea, eso no son... Ah, pues ellos están acostados. Sí, pero yo no... ¿Usted fue el que lo llamó? Vean, acá tú tienes algo con Luis Nielo. No, no, sino que... La entrevista quedó mal. Y con Callejón también. Entonces aparte de eso... Y con Callejón también ahora. Eso la demandando, muchacho. Oye, aparte de que quedó mal, eso está en un comentario, se vio muy antiprofesional el equipo completo, entonces ahora sale esa tipa de que con Tecachi. Entonces, ¿tú sabes lo que va a pasar? Eso mismo que comentaron, que tuvo mal la entrevista. Se la van a dar ahora. A mí no me sorprende nada ya de lo que pasa realmente. Y por otro lado, señores, que ustedes están hardos de que Tecachi y Aguilín, pero no dejan de hablar de ella. No, porque imagínate. Si tú me pones el tema. Por otro lado, sin filtro cambia. Quien va a ser la productora oficial va a ser la mujer de los focos. Chari. Ahí, va a ver. Ahí Bobo ahí. Y Vitaly también la sacan. La sacan a Vitaly. Y lo dijo el brujo. Sí, verdad. Sí, verdad. No, independientemente venían cambios. Venían cambios. Tú estás como lo que juegan palé. Te lo dije. No me haces eso. Salió al revés. Te lo dije. Señores, como productora, la mujer de Alofoque, del programa Sin Filtro, un equipo bien bacano, bien lindo. Ojalá que se lleven bien. Todas las mujeres que están ahí, que son picantes, todas las que están ahí. Es otra vaina. ¿Me entiendes? Son picantes, todas. Es otra vaina. El teatro que hicieron sangre caro. Para venir con esto. No, yo te digo, cuando viene a ver todo eso, todo eso. Marketing. Oye, algo. Supuestamente, el cerebro de Alofoque es la mujer. Le Chari. Dicen. ¿Cómo ustedes creen que vengan sin filtro ahora? Mejor. Más picante. Porque ella, según yo escuché, ella tiene tiempo atrás de cámara, o sea, produciendo algunos de los programas. Ahora fue que anunciaron directamente de Sin Filtro, porque ella siempre estuvo atrás de cámara en los programas. O sea, que no es nada nuevo. Bueno, lo menciona ahora, como hay cambios, y seguro, como es de mujeres, solamente el Sin Filtro, ella seguro lo mencionó por eso, para que llame más la atención. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa. Deseamos Santiago un buen 2024, y también nos deseamos un 2024 nosotros. Vamos a ver qué trae el callejón. ¿Qué trae el callejón para este año? Mudo, ¿qué trae el callejón para este año? Tú sabes que me... Tú eres encargado el callejón ahora. No, viene, viene cosa buena, viene, viene, Ellos te van a la pared. Mírate, viene pared nuevo. ¿Tú no trabajan del vino y ya? Sí. Mal día. Loco, di la verdad. Pero señor, di la verdad, que no te vemos donde el vino. ¿Qué día tú trabajas ya? Vamos a tomar para allá ahora. Le voy a hacer una pregunta. ¿Trabajo es salir delante de la cámara nada más? ¿Ah, tú eres camarón cuando el vino? No, no, te estoy preguntando. Trabajo es salir delante de la cámara. No, pero ¿qué tú haces? Yo estoy detrás de la cámara, tranquilo. ¿Y por qué no sale delante? Yo sé lo que queremos que nos diga. Tú sabes que el vino está enfocado en Fugaraté. Sí. Si tú te fijas, hasta el mismo programa de la tarde, él ya baja un poco para meterle todos los poderes a Fugaraté. Bueno. Deja tu demo, oíste. Ya eso. Que tú lo que quieres estar allá es. No, no es demo, pero señores, suscríbanse, den like, aquí siempre tiene que ver un pleito, suscríbanse, den like, activen la campanita, dejen su comentario y qué ustedes opinan de todo eso. Esto fue el complot. Bálvaro.